¡Suscríbete al canal! ¿Tres meses casi ya de tu coronación? ¿Cómo te sientes? Pues muy contenta, Pepillo, muy contenta, ¿sabes qué? Sobre todo por el sentir que traje la corona a México otra vez, ¿sabes? Eso es lo que más me emociona y me sigo despertando y sigo pensando que la corona está en México, ¿no? Entonces eso es una motivación enorme. ¿Y ahora, ya como reina, ya estás viajando un día a dónde has ido? Pues mira, he ido a España, China, Indonesia y he venido tres veces aquí a México. Entonces, bueno, he ido a Las Vegas, regresé a Las Vegas después del concurso. La semana que entré voy otra vez para Indonesia, después voy para Francia. ¿Y dónde te han tratado así que digas, bueno, hasta las lágrimas soltas? Bueno, pues aquí, aquí siempre, o sea, llego y la gente siempre está feliz. Indonesia es otro país muy muy fanático de los concurso de belleza, entonces ahí también es foto, 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 todo el tiempo tomando fotos. Pero pues todos los países me han recibido bastante bien, todos los países que ellos siguen. ¿Y estás viviendo en Nueva York? Así es. ¿Con quién? Con mis USL. ¿Sí? ¿Y te llevas bien con ellas? Sí, nos llevamos bien. ¿Sí? ¿Y dónde vas a pasar las navidades? Pues mira, todavía no sé exactamente dónde voy a pasar las navidades, pero sí sé que voy a estar con mi familia. Tal vez nos vamos a reunir en algún punto en Estados Unidos, todavía no sé, pero es lo más probable. ¿Acabas de llegar de Guadalajara? Sí, así es. ¿Ayer? Ayer. ¿Estabas en tu casa o llegas a Otero? No, no he ido a mi casa. ¿No has ido a tu casa? No, desde hace como unos cuatro o cinco meses que no voy a mi casa. No me digas, entonces llegas a Guadalajara y no vas a tu casa. No voy a mi casa. ¿Y todas tus cosas? Pues mis cosas, mi ropa la tengo en Nueva York. ¿Te las llevas de todas o nada más, muy poquitas? Pues no, no me llevé todo, no me llevé todo, me llevé más bien la ropa de invierno, porque ahorita voy a estar, es una temporada de enero, febrero, marzo, que va a estar haciendo mucho frío en Nueva York, entonces pues tengo todo lo de frío y pues todo lo demás está en Guadalajara, ¿no? Oye, ¿y el novio? Ahí está el novio. ¿Sigue? Ahí sigue. ¿Ahí sigue? Sí. O sea, tú eres fiel al novio. Así es, él también y más le voy. ¿Y cómo le hace? Es muy difícil para él, este, va a ser un año totalmente lleno de, y sabrá Dios que más pase después, pero ahorita es un año lleno de compromisos y todo, ¿no? Así es. Pues sí, yo creo que sí es difícil, obviamente es difícil. Puede ser, tienes como de dos, ¿no? Una es que te, que te, tú terminas y dejas las cosas por la paz y la otra es que te une, te une más, ¿no? Entonces en mi caso ha sido pues que nos ha unido bastante, hemos crecido mucho y seguimos juntos, seguimos felices, contentos, nos hemos visto, entonces bueno, pues las cosas, las cosas siguen, ¿no? Y uno tiene así, él no se siente así de que, ay, bueno, ya lo estoy perdiendo. Él lo va a perder. No, no, él es muy maduro y ha sabido cómo apoyarme en todo lo que yo he querido hacer, en todo lo que se me ha ocurrido en todas mis locuras, ha sabido apoyarme y, bueno, así como yo lo apoyo a él también, ¿no? En todo lo que él hace, en todo su trabajo, él, pues es muy maduro, tengo mucha suerte de tener un novio que es muy consciente y maduro. Y yo sé que es muy bonito, bueno, imagínate ser un universo muy hermoso, representar a México, ponerlo tan en alto y todo, pero también tiene cosas difíciles, ser la reina de belleza y tal, ¿qué ha sido para ti lo más, lo más difícil? Pues obviamente lo más difícil es estar lejos de todo lo que yo estoy acostumbrada, lejos de mi familia, lejos de mis amigas, lejos de mi escuela, de estudiar, de lo que es una vida normal de una mujer de 22 años, ¿no? Eso es lo más complicado, pero creo que son más las cosas buenas que uno tiene. Sí. ¿Y te has puesto a pensar a que cuando se termine el reinado, ¿qué vas a hacer? Pues sí, lo he pensado un pío, pero todavía no sé, todavía no sé qué es lo que voy a hacer. Mucha gente ya me está haciendo, actuando en las novelas o en películas. Creo que es importante tener una carrera para poder actuar, no puedes llegar y pararte y decir, ¡ay, ahora ya llegué, ya me he actuado! Creo que hay que tener una preparación, hay que tener bases para hacerlo y no es tan fácil, uno tiene que tener cierto talento y tienes que tener algo para ser una buena actriz, ¿no? La verdad es que me gustaría, no me gustaría meterme a actuar y que dijeran, ¡ay! ¿Qué está haciendo actuando, no? Yo siento que más bien lo mío está como en otros lugares, a mí me gusta mucho el modelaje, tal vez me gustara algo de buena acción. No sé, la actuación nunca la he probado, no sé lo que es y tampoco tengo las bases necesarias como para decir, ¡ay, hola, ya llega mi hijo y voy a actuar! Ya tienes lo más importante, ¿no? Del escondimiento, la belleza, ahí la tienes y aparte las tablas que te está dando el ser Miss Universo. Pero si vas a hacer las cosas hay que hacerlas bien, ¿no? Claro. Entonces, yo si fuera actriz me gustaría primero saber, haber tomado muchos cursos y saber qué es lo que es actuar, no nada más decir, ¡ay, yo estoy muy bonita y soy Miss Universo de actuar! No, hay que hacer las cosas bien. ¿Y cantas? Pero ni en la regadera. Nada. No, jamás, por ningún motivo iba con ninguna circunstancia. Puedes tomar unas clases y... ¡Ah, no! ¡Ahí se va a charlar o canta! Oye, no, que cada quien se dedique a lo que sabe hacer. Que sigan los éxitos, que sigan los triunfos, que Dios te cuide mucho. Gracias. La verdad, porque eres una niña muy chiquita todavía y estás enfrentándote a todo esto, pero qué maravilla, qué bendición tenerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Es un honor estar con ustedes aquí para reconocer a quienes, paso a paso, con empeño y sobre todo con mucho cariño por lo que hacen, han conseguido grandes éxitos personales dentro de su profesión y para su país. Ellos y ellas son un ejemplo a seguir y un orgullo para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!